Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Madrid y orgullosamente estoy representando a Honduras. Y sin más preámbulos, voy a comenzar con nuestra presentación, que tiene por nombre Sembrando Vidas y Regando Esperanza. Es la propuesta que nosotros como equipo A3 tenemos para cada uno de ustedes. En nuestra presentación básicamente vamos a encontrar cada uno de los problemas, cada una de las situaciones, cada una de las causas, cuáles fueron las soluciones que nosotros como equipo logramos percibir. Contaminación ambiental y problemas alimenticios. Fueron los dos principales problemas que nosotros llegamos a tratar. Dentro del siguiente esquema tendremos cada uno de los problemas que como hondureños notamos en la situación en la que vivimos en nuestro diario vivir. Dentro del problema uno tenemos la falta de buena nutrición en el área rural. En el segundo tenemos la contaminación ambiental, quema de bosques y cúmulo de desechos. Para el tercer problema tenemos la drogadicción entre jóvenes. Cuarto problema sin acceso a la educación formal en el área rural y urbana. Problema cinco, acceso a la educación en tiempo de COVID-19. Problema seis, altos niveles de delincuencia. Y en el último problema el alto grado de medicidad en las áreas rurales y urbanas. Dentro de las cuales nosotros tomamos y le tomamos mayor importancia a dos problemas que es el uno y el dos. Dentro del problema uno obtuvimos una nota final de 21. En el problema dos, la nota final fue con 23. Entonces, como equipo decidimos fusionarlos porque creímos que tenían un milito entre los dos. Y uno de los principales problemas que estamos viviendo en nuestro país. Yo sé que la situación cambia de acuerdo en el país en el que estén. Primero, voy a hablarles un poco de lo que es la parte alimenticia y luego voy a pasar a lo que es la parte ambiental. En nuestra situación actual, nuestra parte alimenticia, el problema principal está atacando lo que es a los adolescentes de 19 años. Esto representa lo que es un 48.9%. Este fue un dato que nosotros obtuvimos en el año 2017. Entonces, debido a eso, se resalta que Honduras es uno de los países centroamericanos que presenta altos índices de pobreza. Pero, sin embargo, nuestro país no solamente tiene cosas negativas, también tenemos muchas cosas positivas. ¿Qué es lo que traen los índices de pobreza? Pues trae consigo lo que son riesgos de inseguridad alimentaria y nutricional. Quiere decir que para el año 2019, de cada 100 hondureños, 48% viven en extrema pobreza. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. De esos 48 hondureños, los hijos de esos hondureños asisten a los centros educativos sin contar con un verdadero plato, con un plato rico en frutas y verduras. Entonces, ¿cuál es la causa de esto? Por lo tanto, vamos a obtener que los niños van a padecer de anemia y obesidad y sobrepeso, por no tener una buena alimentación y lo estamos viendo aquí. ¿Cómo nosotros queremos tener una buena educación si nuestros niños no están bien alimentados? Entonces, ahí el niño que está consumiendo frijoles solamente. Entonces, con eso no vamos a llegar a lo que queremos alcanzar verdaderamente en nuestra educación, que es tener un buen rendimiento. Para poder ejemplificar más, obtuvimos un pequeño información que fue un estudio realizado por el Corredor Seco. El Corredor Seco es un conjunto de 132 departamentos que conforman la parte central, occidental y sur de nuestro país, Honduras, donde ellos obtuvieron lo que es esta gráfica, donde se estudiaron varias variables, que son los niños que desayunan, los que no desayunan, los que llevan merienda y los que no llevan merienda. Por lo tanto, se obtuvo un 54% de los escolares desayunan antes de ir a la escuela. Contrariamente, en el otro enunciado, que un 46% no desayunan antes de asistir a clases. Entonces, por lo tanto, obtenemos que solamente el 43% de los niños llevan merienda a las escuelas. Pasamos a la siguiente parte, que es el área ecológica o la parte ambiental. Para compartir un poco de información, Honduras es uno de los países más montañosos de todo Centroamérica. Esto quiere decir que somos uno de los principales pulmones, pero debido a las necesidades de nuestros campesinos, se toma la decisión de poder talar y de poder quemar lo que son los bosques, ¿verdad? Entonces, para simplificar más lo que yo estoy diciendo, pues aquí tenemos los datos, unos datos que se obtuvieron en el 2019, que fue el año donde más incendios obtuvimos, que fueron 544 incendios, que fue representado por 29.558 hectáreas afectadas a nivel nacional. Uno de los departamentos mayores afectados fue el puerto del Empire. Entonces, aquí tenemos una imagen que es como prácticamente las consecuencias y qué es lo que afecta todo esto que yo vengo a explicar. Entonces, afecta lo que es la vida de los ecosistemas terrestres, la vida submarina y también el clima, porque como lo estamos viendo actualmente, el cambio climático está arruinando nuestra casa común. Nuestro proyecto. Yo, Celina, nosotros estamos casi llegando a 7 minutos, entonces voy a levantar su presentación. Gracias. Ok. Muchas gracias. Obrigada. ¿Sigo? Sí, para encerrar su presentación, así las últimas conclusiones. Ok. Entonces, nuestro proyecto, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que queremos hacer? Reforestar. Queremos hacer huertos familiares, hacer conciencia a través de campañas. Entonces, vamos a obtener muchos beneficios a través de la siembra de árboles frutales, tomates, chiles, suca y todo eso. Tenemos también lo que es el presupuesto y la calendarización. Para terminar, el presupuesto, como semilla base, queremos 4.000 lempiras. Como somos un equipo que queremos impulsarnos, primeramente por nosotros mismos, entonces vamos a hacerlo a través de venta de dulces, alimentos, camisetas y otras cosas. Y aquí tenemos básicamente lo que nosotros necesitamos, las herramientas, la alimentación, las semillas. Y aquí tenemos lo que es la calendarización, que lo tenemos desde el 1 de agosto hasta el 21 de septiembre, donde se va a desarrollar cada actividad. Muchas gracias por haberme escuchado. Yo sé que hablo mucho, me disculpan. Y gracias.